¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahí les va la historia de lo que me pasó ayer en la mañana Después de una pedacil nada de lana, me fui pa'l mercado toda la mañana Andaba bien crudo y también bien hambreado, valiendo chayotes bien desesperado Fui con el taquero y no me quiso fiar, y la de las gordas me dijo la naiz La tripa decía ya quiero comer, que agarro unos huevos y me echo a correr Y la gente me gritaba, y la gente me gritaba Agarren a ese de los huevos, agarren a ese de los huevos Agarren a ese de los huevos, de los huevos, de los huevos Agarren a ese de los huevos Agarren a ese de los huevos, de los huevos, de los huevos Un hombre nomás y era como andaba, y piren si que eso no es todo Y la gente me decía que es el huevos, que agarren a ese de los huevos бы Ok, buen job Silencio Seguía corriendo por todo el mercado, que aún no tenía el platillo deseado La tripa decía ya quiero comer, por eso también un chorizo agarre Y la gente me gritaba, y la gente me gritaba Agarren a ese del chorizo, agarren a ese de los huevos Agarren a ese de los huevos, del chorizo y de los huevos Agarren a ese del chorizo, agarren a ese de los huevos Agarren a ese de los huevos, del chorizo y de los huevos Y con el meritito sabor desde San Luis, Potosí, Guanajuato y Nuevo León Y que se oiga bonito mi energía norteña Agarren a ese de los huevos, agarren a ese del chorizo Agarren a ese de los huevos, del chorizo y de los huevos Agarren a ese del chorizo, agarren a ese de los huevos Y agarren a ese de los huevos, del chorizo y de los huevos Es todo por hoy muchachos, yo ya me voy E, 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 so, so, ira, 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 a, 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 so Sabor